Un año que pasó de ese trágico evento, la verdad que fue una situación complicada, una experiencia importante. Nosotros teníamos la protección civil municipal, era relativamente nueva, fue una experiencia muy buena para los chicos. Fuimos los primeros que llegamos y tuvieron que trabajar en la evacuación, obviamente junto con los bomberos. Y la magnitud que tenía ese incendio era, la verdad, preocupante, porque nosotros pensábamos que iba a tomar todos los edificios. Y sí, lo que destacamos en ese momento y que me acuerdo es que la estrategia, la táctica que ha puesto bomberos en cómo atacó el incendio, el aporte que nosotros hicimos del municipio, me acuerdo que nosotros pusimos camiones hidrantes, bueno, con tránsito cortamos las calles, aparte trajimos dos hidroelevadores que les permitió trabajar en altura a los bomberos y atacar con mucha más precisión el incendio. Y la verdad que fue una experiencia buena dentro de lo trágico, ¿no? O sea, sin dejar de lado que es una situación trágica, pero bueno, para los equipos de respuesta, esas son las situaciones donde se pone de manifiesto lo que uno aprende en los cursos, lo que uno desarrolla en las capacitaciones, y la verdad que en ese momento se implementó y por eso no pasó a toda la línea del edificio gracias al accionar de bomberos. Posterior a eso intervino el IDU y ya nosotros con el incendio anterior, a mí me había tocado estar en Protección Civil de Provincia, y ya habíamos visto el tema e hicimos las presentaciones con bomberos de lo que sería poder colocar estos cortafuegos, porque es verdad, el problema no tenés por los cielos rasos, o sea, comienza un incendio en uno de los apartamentos y se traslada por los cielos rasos. Pero bueno, eso es una disposición que por ahí escapa a las áreas operativas, no a las áreas de prevención, nosotros destacamos cuál es el inconveniente y después tiene que intervenir el área que corresponde. No obstante eso, nosotros sí estamos trabajando con el área de servicios generales dependiente de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial de acá de la Municipalidad, y ya instalamos una bomba en la laguna La Borda, detrás de la escuela, que la idea de eso es generar un cargadero ahí también como para tener un refuerzo y que la noria de emergencia o la noria de abastecimiento en caso de un evento sea más corta. Formamos un área de capacitación, ahora tenemos nuestros capacitadores propios, hemos estado haciendo trabajo con la gente de gastronomía, a través de la Secretaría de Comercio, dimos una capacitación para todos los que son restaurantes, en todo lo que son maniobras de Hemrich, maniobras de RCP, corte, bueno, todo lo que puede pasar en un restaurante. Ya lanzamos nuestro plan invernal en conjunto, el área de la Secretaría de Conducción y la Secretaría de Desarrollo están trabajando fuerte en lo que es la distribución de leña, carbón, la Secretaría de Desarrollo tiene un número de teléfono habilitado para 24 horas de guardia, o sea, tenemos guardia 24 horas en la Secretaría de Desarrollo para lo que es emergencia y urgencia y la parte de obras viales trabajando en lo que es las calles con apoyo generalmente que le damos nosotros desde Protección Civil en caso de inundación, en caso de calles que están abnegadas o en este caso para la distribución de sal. Gracias por ver el video.